Nosotros queremos recordar hoy una historia que tuvimos hace unos días, la historia de Giovanni. ¿Lo recuerdan? Un hombre que decidió poner todas sus energías en alimentar a los niños necesitados. Vamos a recordar esta historia con este video. La realidad de esto fue que a mí me invitaron a una actividad en una plaza de deportes, en la localidad donde vivimos, por los cuadros, ¿verdad? Y transcurrió normalmente la actividad. Al cierre de la actividad, se les repartió a los niños un perro caliente y una bolsita de fresco. Y ahí, como todos, se sientan a comer unos y otros siguen jugando y van detrás de la bola con el perro caliente y el vasito de fresco. La respuesta del 80% de los niños que estaban jugando ese día en la plaza fue, si nosotros no lo comemos ahorita, ¿qué cenamos en la noche? Giovanni, supongo que ahí la visión de las cosas te cambió. Totalmente. Y es así como después de esta anécdota que nos contabas, decido montar un comedor. Sí, correcto. Y vos te haces cargo además de pagar todo. Ese mismo día en la tarde, yo le dije a mi esposa, voy a ir a la casa. Fui para la casa y empecé a revisar lo que hubiera dentro del refri donde fuera. Y ese día logramos hacer una sopa, hicimos cena. Y a raíz de eso, la cantidad de niños que llegaron ese día, y adultos también. Entonces, a raíz de eso fue cuando decidimos hacerlo al día siguiente. Entonces, ya de ahí nos nació la idea de poder hacerlo, pero... O sea, yo trabajaba tiempo y medio para poder solventar eso. Trabajaba en un trabajo, salía y me iba a trabajar en construcción y en otro para poder solventarlo de mi manera. Yo antes de quedarme desempleado, todo lo costeaba yo. Cuando nosotros empezamos, empezamos con 32 niños. Hoy en día nos llegan por diferentes horarios, nos llegan por decir algo, tres etapas. En total van siendo como unos 110 niños. ¿110 niños? Y tras de eso, digamosle, tenemos adultos, señoras embarazadas. Y en veces que nos llegan adultos mayores. Nosotros no tenemos como una medida, digamosle, que solo niños, no. La verdad es que el que tiene hambre, nosotros tratamos de solventar ese espacio que ellos necesitan. Yo allí, y es que hay niños que lo único que comen caliente es lo que comen en tu comedor. En la casa no hay nada. Prácticamente, sí. O sea, como todo, hay ciertos niveles de necesidad, pero sí tenemos lo que es pobreza extrema. El cambio que yo he hecho de ahí, con solo verlos llegar, para mí es una alegría verlos. Ya ellos llegan, los saludan, unas veces que llegan, hasta un beso le dan los chiquitos a uno. Y Giovanni, George, ustedes no se conocían. No. Pero hoy, George tiene un mensaje para Giovanni. Pero no se lo dará ahí sentado, no crean, no, no, no. Se van a venir por aquí a esta manta mágica que hemos estado anunciando, Carlita. Sí, vamos a revelar el misterio. Véngase, véngase, sin miedo. Acompáñennos. ¿Qué será lo que hay aquí de abajo? ¿Qué se imagina usted, Giovanni, que habrá aquí de abajo? No sé. Hay como unos signos de pregunta, como, porque es un misterio esto. George, adelante con ese mensaje que tenés que darle a Giovanni. Giovanni, aquí le venimos a dar un granito de arena para el gran compromiso que usted tiene con la gente, con los niños, que para mí es una bendición esto, dar este grano de arena y cuente con nosotros. Y aquí le venimos a aportar esto. Bravo, bravo. Claro que es digno de aplaudir. Todo un diario. Arroz, serio. Aquí hay de todo. Arroz, aceite, papitas, sirope, toda la canasta básica. Escuchen ustedes, hay 30 kilos de arroz, 20 kilos de frijoles, 10 litros de aceite, sirope, papitas, chop sweet. Bueno, hay de todo, de todo para ayudar a ese comedor. Es una ayudita, es un granito de arena. Pero, ¿cómo le va a servir esto, don Giovanni? Bueno, solo decirles que a los chiquillos que me están viendo, que mañana hay comedor. Bueno, qué gran historia. Ya han pasado varios días desde que conocimos esta historia. Pero ahora queremos saber cómo le estará yendo a Giovanni. Y precisamente lo tenemos en línea con nosotros. Muy buenas noches, Giovanni, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Buenas noches. Qué gusto volverlo a saludar. Nos estábamos preguntando, ¿en qué sentido le había ayudado su paso por contármelo todo? ¿Cómo le está yendo en su labor? Gracias a Dios, dieras que, gracias a Dios, muy bien, muy bien. Muy bien, Giovanni, necesito un favor, que le baje el volumen al televisor, para poderlo escuchar mejor. ¿Sí? Ahí. Ahí, perfecto. Cuéntenos entonces, ¿cómo le ha ido después de que pasó por acá, de que nos acompañó en Contámelo? No, gracias a Dios, muy bien, muy bien. Hemos tenido comedor continuamente. Todos los días ha podido alimentar a los 100 niños. Claro, sí, hemos podido hacerlo todos estos días. Muchas personas han portado su horario de arena. Sí, hemos estado contentos porque no hemos fallado con la misión que tenemos nosotros. Y qué otras necesidades sigue teniendo, Giovanni, porque usted hace una gran labor. Aquí nos contaba que había podido alimentar hasta 110 niños y esa es, tal vez, la única comida que reciben al día. Pero usted me imagino que quiere ayudar a muchos más. ¿Qué otras cosas le hacen falta? Este, sí, como todo. Aparte que lo que no hace falta ahí son vivos, pero también tenemos un problema con que ves que nos llevan carne y tenemos que gastarlo todo inmediatamente porque no tenemos dónde almacenarlas, dónde aguardarlas. ¿Verdad? Y cosas así, pero más todo alimentos. Bueno, Giovanni, la verdad es que nos alegra mucho que haya sido de servicio su paso por contármelo todo. Lo motivamos a que continúe con esa gran labor porque muchos niños reciben una comidita caliente gracias a su solidaridad. Y recuerden ustedes en casa que pueden ayudar también a todas estas causas. Escribiéndonos a contármelo todo. Giovanni, muchas gracias por compartirnos estas palabras. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes. Y las bendigas.